Conocí a Harper cuando tenía cinco años. Desde entonces hemos sido amigas inseparables. Este curso íbamos a ser las reinas. Nos estábamos divirtiendo a saco en el festival y segundos después, la muy zorra lo jodió todo. ¡No te me acerques! ¿Qué ha pasado? Ese ridículo y jodido mapa me ha arruinado la vida. Se trataba de quién ligaba con quién en nuestro curso y lo que hacían. Y ya no te quiero en mi vida. ¡Mi mejor amiga pasa de mí! ¡Te marginan en todos lados! Es que me muero de ganas todo el rato. Lo mismo digo. Estaba pensando si querías dar una vuelta. Voy a hablar con ella. ¿Y qué le digo? ¡Le gustes! El estudio puede esperar el sexo humano. ¿Tus compañeros usan protección? ¿Así que te enrollaste con él? Con el chico al que quiero desde hace cinco años. El romance ha muerto para mí. ¿Qué? Cuando tenga un pensamiento sexy, me daré una bofetada en la cara. Eso parece súper práctico. Las fiestas sin supervisión llevan a tomar malas decisiones. Chorradas. Estos pueden ser los peores años de vuestra vida. ¿Va en serio? Me arrepiento de lo que hice. No tengo ni idea de quién eres. Pero también podrían ser los mejores. Adoro este instinto. ¿Querrías salir alguna vez? ¿Por qué? Gracias por ver el video.